Hola, soy Verónica Consuelo, pintora. Actualmente estoy exponiendo en Museo Galería Arte Mexiquense, Torres Bicentenario, en la exposición Viento a Favor, Nueve Mujeres Artistas en el Estado de México. Hoy quiero compartir con ustedes la técnica y la temática que estoy actualmente realizando. Y bueno, pues de manera exclusiva yo trabajo al temple. Para quienes conozcan poco acerca de esta técnica, se utiliza como elemento principal el huevo, el cual separa la clara y nos quedamos con la yema. Que es lo que va a permitir que los pigmentos, que los colores se adhieran, es un aglutinante, es un pegamento natural, se adhieran al lienzo. Entonces, emulsionamos muy bien la yema con agua. Y esta mezcla es lo que utilizamos para pintar y mezclar con los pigmentos naturales. Es una técnica muy antigua, es una técnica medieval que utilizaron los principales maestros del primer renacimiento, los grandes artistas del 480, y que yo aprendí principalmente del artista mexiquense Luis Misisagua. Tuve la fortuna de ser su alumna y de adquirir este gran conocimiento que este extraordinario artista tuvo sobre esta particular técnica que, bueno, pues hoy en día es poco utilizada. A partir de la presencia del óleo dejó de utilizarse. Y bueno, pues a mí me agrada, me gusta mucho porque es una técnica muy orgánica, no se utiliza ningún solvente que pueda afectar la salud. Y pues disfruto mucho de todo lo que es la cocina pictórica que involucra a esta técnica. Respecto a la temática que manejo, es el paisaje urbano. Y de manera particular, el Tren Interurbano México-Toluca es una temática que me ha llamado particularmente la atención porque me gusta mucho esa confrontación de elementos de la naturaleza confrontados con la presencia del ser humano. Esa majestuosidad del Muxinantecat que se asoma siempre en algún ángulo entre cables, construcciones, a medio hacer ese paisaje de un México que pareciera estar siempre en construcción, siempre a medio terminar. Y bueno, pues la construcción del Tren Interurbano es un claro ejemplo de esta confrontación, de esta intervención que pudiéramos considerar agresiva, poco estética, incluso se conoce como una estética de la fealdad, estos elementos que de pronto pudieran resultar muy poco agradables a la vista, estos paisajes grises, de tinacos, de postes, de cables, de grafitis. Y pues es la principal motivación de mi trabajo, pues no sé, por alguna razón, esta confrontación de elementos urbanos con esta naturaleza apacible que siempre nos llena de regocijo, de esperanza, estos atardeceres, esta luz que vemos caer sobre nuestro volcán Shinantecat, en medio de este caos, pues encuentro una riqueza particular, una confrontación muy interesante para llevarlas al lienzo. Y estas son algunas de las piezas que estoy actualmente trabajando. Y bueno, pues retomando la técnica, utilizo esta emulsión y pigmentos naturales. En esta exposición estoy participando con cinco obras. En su mayoría, todas ellas tienen que ver con la construcción del tren. Y bueno, pues retomando la técnica, y bueno, pues retomando la técnica, Un gusto compartir con ustedes este momento de intimidad, de trabajo en un taller. Hasta pronto.